¿Cómo se construye la comunidad educativa? La obra del nuevo edificio de la Escuela Media 12, que después de hoy va a tardar unos años en la construcción, pero bueno, hoy se licitó, luego se adjudica, ahora desde la adjudicación empiezan las obras y en un breve tiempo cuando esté la escuela van a recordar este día también. Sí, hablamos de una licitación o preadjudicación de la construcción de la Escuela Media 12, muy requerida por toda la población escolar de acá del barrio, del barrio Sarmiento, y la necesitamos y mucho dado la matrícula que tiene en este momento. Es una escuela que está funcionando en horario vespertino y nocturno, con más de 580 alumnos y la comunidad la necesita sin duda. Este proyecto responde a la acción con un presupuesto arriba de los 5 millones de pesos y se canaliza a través de la web, que es la unidad ejecutora provincial, siempre a requerimiento de la intendencia municipal. Por eso, eternamente agradecidos al doctor Juan Patricio Mussi, que es quien está llamando, llamando en el día a día para que esto se vuelva a licitarse.